Estoy aquí para apoyar que se paralicen entre estas obras que se quieren iniciar. No tienen consenso social, no tienen ninguna publicación, tampoco. No hay datos, yo creo que hay que trabajar con datos. Realmente tenemos que saber si realmente va a ser un buen o un malo para el desarrollo socioeconómico y la gente del norte y la gente en general. A veces me hechado hoy los datos que yo soy manejo, también todo lo contrario. Lo que significaba a los que hacen en el cuello era una cuestión de que armas pudiera también utilizar el cuello actual. Lo tanto demuestran que sí, ahí. León se tiene una educación de 28%, además, ha bajado la frecuencia de los barcos y la frecuencia de los dientes. Por lo tanto, hoy, ahora al día que está libre, bueno, creo que sí que se puede compartir el uso de casos que armas. Hoy, quieras seguir manteniendo esa idea de compartir el cuello. Y creo que no, porque ahora van a desarrollar toda una estructura que hay en la cuella de las palmas. Porque no tiene mucho sentido, si ese era el último argumento. Todo demás, no puede ser que una estructura se no responda a un modelo de desarrollo socioeconómico. Y ese, eh, el encanto de la gente lo vamos a perder con ese chamán que huele. No les conto si lo que realmente era quien hace, por eso es, por lo tanto, si acaso un modelo de desarrollo sostenible. El encanto de los encanto naturales de la gente en la zona, eh, medio ambiente. Estamos trabajando con la marca de la Persepa, de la biodiversidad. A ver, en valor, todo eso, eh, argumento. Y se le va a hacer compartir el desarrollo económico y también la conservación y ambiental. Y el patrón muelle no responde a nada de eso. Podríamos ver como un aeropuerto sin aviones en Canarias. En este caso, un muelle sin barco. Y yo creo que no estamos para invadir al dinero público. Creo que haya altas partidas también para no perder ese dinero, plantearle a Europa. O perder ese dinero, aprovecharlo para el desarrollo de esas partidas, por ejemplo, para las otras. O para otro tipo de desarrollo mucho más sostenible.